Se levanta el telón con un nivel difícil de superar. El público se puso en pie y siguió haciéndolo el resto de la gala, en este caso hipnotizados por la magia. Que se ponga en pie a quien le haya salido, que lo vea yo. Vamos hombre, por ahí, eso es. Ahí se va a parar, justo ahí, cójala. Vaya hombre, ya está el otro. Aplausos, pero también mucha risa con un monólogo que no dejó indiferente a nadie, ni a la presidenta del gobierno de Navarra. Todo hay que decirlo, que te han criticado mucho por Juntate con la USUE, porque mira que le diste caña cuando estabas en la oposición. Pero de eso ahora no te acuerdas, ¿verdad? Has hecho, has hecho, has hecho como la canción de moda que me gusta tanto. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y aroa en tona, pero volvió a sonar la música en el escenario con Bruno y Lorena. Y bailaré, ¡vamos! Y cantaré, ¡vamos! Y para quienes llegaron tarde... Con todos ustedes, Paula Fernández y María Cisniega. Paula Fernández y María Cisniega. El escenario volvió a vibrar con la voz de Ruth Lorenzo. Navarra Televisión hizo, una vez más, gala de sus valores, dejando una pregunta entre público asistente. ¿Con qué sorprenderá esta casa el año que viene? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!